El Ministerio de Educación de Nicaragua promoverá la enseñanza del idioma inglés en los colegios públicos desde el primer grado de la educación primaria, informó el gobierno. Las autoridades de educación se encuentran trabajando para que en todos los colegios del sistema público se inicie a partir del próximo año lectivo el aprendizaje del inglés desde el primer grado de primaria, dijo la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Las expectativas del gobierno es que los estudiantes de primaria puedan comprender, comunicar, escribir frases y expresarse en inglés en relación con el entorno familiar y social. Actualmente el inglés se enseña como segunda lengua en educación primaria en los colegios privados. En los colegios públicos, el inglés es enseñado en Nicaragua como segunda lengua en el sistema de educación secundaria regular que dura cinco años.